Música ¿Qué pasó? Fuego, allá, grande ¿Qué pasó ahí? Un fuego en la casa Dos casitas se quemó Allá en la esquina Y yo para la esquina Yo cuando la Latua Yo no comoa Hay ganadita El 120었어요 Tengo los presos No nos podamos No nos podamos Los 1998 P Memoria La typical 95